Muy buenas noches, nuestro compromiso informativo inicia ahora en Noticias S.I.N. fin de semana. Margaret Rodríguez está con ustedes. La charla ofrecida por el Departamento de Igualdad y Equidad de Género de Salud Pública, que generó un amplio cuestionamiento en las redes sociales, fue calificada para el CODWE como un atentado contra la familia, mientras feministas defienden el programa bajo la afirmación de que con esta iniciativa se busca contribuir al conocimiento de la salud. Jessica Soriano nos amplía esta información. Esta es la imagen que generó controversias en las redes sociales. En esa lámina que salió ahí del Ministerio de Salud decía que no se nace ni hembra ni varón, sino que eso se construye en el camino. Dicen ellos, yo no sé cómo ellos podrán construir ese concepto, porque eso no se construye, sino que eso se nace biológicamente. Para el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Feliciano Lassen, con este tipo de programas se busca imponer una agenda global con el único objetivo de destruir los principios y valores de los dominicanos. Esa agenda tiene un norte a seguir y es que se avance lo más que se pueda. Incluso hemos visto estadísticas de los residentes permanentes de esos organismos internacionales diciendo que en la República Dominicana ya está un 65% de la agenda. Sin embargo, la feminista Lourdes Contreras respaldó el taller y rechazó la decisión del ministro de Salud Pública, quien a raíz de los cuestionamientos por el seminario dispuso la suspensión de este tipo de actividad relacionada con ese tema mientras revisan el programa en cuestión. La decisión es totalmente desacertada y además ilegal. Estamos exhortando al ministro de Salud a que revise en base a qué él está tomando esa decisión. A través de un documento oficial, el titular de Salud Pública, Víctor Atala, informó que no autorizó la charla de igualdad y equidad de género en el centro educativo y que dará respuesta oportuna a la sociedad. El presidente del CODWE llamó al ministro de Salud Pública y a otros funcionarios a que envíen un mensaje a su equipo de trabajo para que antes de presentar programas de este tipo en los centros educativos, cuenten con una autorización. Jessica Soriano, Noticias S.Y.N. Cambiamos de tema. El presidente Luis Sabinadera agotó una agenda este sábado en el Gran Santo Domingo que incluye la inauguración de varias escuelas y apartamentos. El mandatario inauguró las escuelas primarias Rafael Caseacta y primaria Facundo Lavata Ramírez, donde más de mil niños recibirán docencia en Los Alcarrizos y otros sectores de este municipio. Asimismo, el nuevo complejo habitacional La Sursa, destinado a las familias que habitaban cerca del río Isabela y damnificados de la zona, el cual incluye nueve edificios que albergan 72 apartamentos. El jefe de Estado también entregó el techado de la Escuela Domingo Moreno Jiménez en los tres brazos de Santo Domingo Este, con un gasto de 30 millones. Inauguró el Liceo Experimental de la UAS en los Prados de la Caña en Guerra, el cual cuenta con 26 aulas, tres laboratorios, biblioteca y otras características. Como parte del proceso de preparación del décimo congreso ordinario, el PLD realizó encuentros con su dirigencia de la provincia Duarte y Peravia para explicar el mandato del Comité Central y Político sobre la decisión de evaluar de forma crítica y autocrítica la situación del partido tras los procesos electorales de 2024 y 2020. Asimismo, explicar el instrumento para la realización de la evaluación, presentar el cronograma de actividades, exponer el contenido de reglamento del Congreso, entre otros detalles, según informó la organización política en un comunicado. Los gastos reportados por los partidos en la pasada campaña electoral llamó la atención de ciudadanos del Gran Santo Domingo, quienes entienden que los candidatos y organizaciones políticas deben buscar la forma de financiar con sus propios recursos los procesos electorales. Héctor de la Cruz trabajó el tema y nos cuenta. Tras conocer la información, varias personas indicaron que el país no puede continuar con ese sistema de financiamiento a las organizaciones políticas. Han gastado demasiado dinero del pueblo, se han gastado demasiado millones en la política, votado en papeles y nada. Es que ese dinero no es de ellos, a ellos no les duele, esos son dinero del pueblo, ¿qué les importa a ellos qué? Ellos piensan en nadie, ellos piensan en pobres, ellos no piensan en nadie porque, dígame usted, si pensaran en pobres, con lo que ellos gastan en campaña, los pobres fueran ricos todos. Otros entienden que parte de esos recursos se pudieron haber usado en la construcción de obras. Había que invertir en los hospitales, en medicina para los enfermos y en algunas personas envejecientes con problemas de salud. Debería de alguna manera que sea diferente, no gastar los cuartos en las personas, sino lo que lo necesitan en verdad. Para algunos, cada partido político debe ser capaz de generar sus propios recursos y no depender del Estado. Así lo aseguró Edi Peña, quien dijo que se debe revisar esa disposición. Es un abuso, este pueblo no soporte esa carga. Son miles de millones de pesos que gastaron esta campaña, entonces, eso pagamos nosotros ahora después de esto. Quiere hacer campaña, que busque su cuarto, ¿eh? Que busque su cuarto, que recolete, vamos a hacer en los Estados Unidos. Nada de que muchos millones, ellos, saco de millones y nosotros abobiados, cada día nosotros más para atrás, como el cangrejo. Los residentes de Cristo Rey, Villajuana y en Sánchez La Fe, también pidieron que se debe analizar la unificación de las elecciones, pues a su entender esto permitiría un ahorro significativo. El presidente Luis Abinader reportó gastos por poco más de 777 millones, mientras que sus contendores Leonel Fernández y Abel Martínez indicaron un gasto menor. Fernández informó mediante una nota de prensa que establece que los gastos totales de su campaña se acercan a los 376 millones de pesos, mientras que Abel Martínez dijo que sus actividades de campaña conllevaron un gasto de poco más de 450 millones. Mientras que en las alcaldías, los gastos de campaña van desde los 11 millones hasta los 42. Esto incluye el Gran Santo Domingo y Santiago. Ante la situación, algunos ciudadanos entienden que se deben incrementar las normas para fiscalizar los recursos que reciben los partidos políticos. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Y sobre este reporte le preguntamos en nuestra red social de EX. ¿Favorece usted cambios en las leyes electorales para reducir los montos autorizados a los partidos en gastos de campaña? Queremos leerles nuestra etiqueta, Opina S&N. Mostramos sus comentarios más adelante. Agentes antinarcóticos decomisaron 500 gramos de cocaína en dos envases de tratamiento para el cabello, que serían enviados del Instituto Postal Dominicano hacia Estados Unidos, informó la DNCD. La caja fue enviada por una mujer con su puesto domicilio en Andrés de Boca Chica, en Santo Domingo, y la recibiría un individuo con alegada residencia en un condominio del Bronx, del país norteamericano, según las autoridades. La sustancia fue ocupada por agentes de la DNCD e inspectores del INPOSDOM, coordinados por el Ministerio Público, luego de que los agentes antinarcóticos realizaran labores de verificación en uno de los depósitos de la entidad encargada de movilizar el servicio postal. Fueron arrestados tres hombres este sábado, quienes a bordo de dos vehículos transportaban de manera ilegal 15 nacionales haitianos, incluyendo cuatro menores de edad en San José de las Matas, provincia de Santiago, informó la policía. Los agentes de investigación les confiscaron 23.200 pesos en efectivo, 235 dólares y más de 2.000 haitianos, así como también siete celulares y otras pertenencias. Según la institución, los migrantes pagaban entre 5.000 y 6.000 pesos dominicanos, cada uno por el servicio ilegal. Seguro se refería a 2.000 el dinero de ese país. Agricultores en Dajabón resaltaron el impacto positivo en sus cosechas luego de que se dejara en funcionamiento, de prueba, las electrobombas en el canal La Vigía, que riega los cultivos en esa zona fronteriza. César Montesinos nos amplía esta información. Una comisión integrada por el director del INDRI, Olmedo Cava, el ingeniero Eduardo Estrella, la gobernadora de Dajabón, Rosalba Peña, así como representantes de la Junta de Regantes y otros funcionarios que llegaron hasta esta localidad de Dajabón, donde pusieron en prueba las electrobombas que estarán funcionando en lo que es el canal de La Vigía que riega toda la zona agrícola de Dajabón. Ya ustedes pueden ver, pueden constatar que estamos ya en prueba de las instalaciones de la bomba, electrobomba, tal y como habíamos prometido la fase número 2. Estamos perforando los pozos tal y como fueron contemplados en el diseño de la fase 2. Se ha cumplido, se ha cumplido con los productores, pero se seguirá cumpliendo. Lo que viene a garantizar, como siempre hemos dicho, garantizar agua para nuestros productores agrícolas y nuestros ganaderos. Que la presa, don Miguel, será una realidad. Así que nosotros seguiremos dándole continuidad a este trabajo tan importante para nuestra zona. La cosecha en la primera etapa fue excelente, gracias a las bombas que han estado funcionando. También ahora estamos en la segunda etapa y también estamos funcionando bien, gracias a Dios. Esta comisión, encabezada por el director del INDRI Olmedo Cava y don Eduardo Estrella, así como otros funcionarios, también supervisaron la construcción de pozos en la zona agrícola de Sanché, los veteranos y otras áreas donde personalmente supervisaron la construcción de las distintas obras hidráulicas que se llevan a cabo por instrucciones del presidente Luis Abinader en toda esta área. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Este lunes en el informe con Alicia Ortega, un vehículo destrozado, una joven que se dio a la fuga, una vida tronchada y una familia que aún busca entender. Las últimas horas de Julio César de la Rosa Peralta, muerto a manos de una conductora que fiscales dicen manejaba a alta velocidad y de manera imprudente. ¿Cómo rastrearon las pistas para dar con el paradero de la víctima? ¿Por qué aseguran la señalada tenía privilegios y qué interrogantes aún persisten? Estoy mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega a las 9 de la noche por este canal Color Visión. Al escanear nuestro código QR usted puede seguirnos a través de nuestro canal de WhatsApp. Hágalo para que reciba constantemente las informaciones que se producen día tras día tanto en el país como en el exterior en el resto del mundo en las demás redes sociales en Instagram SIN 24 horas también estamos en TikTok con el mismo nombre de usuario. Estamos en las demás en Facebook y también en X.